Avanzamos y hablando de esos empoderamientos que yo si Jiménez tenía ya en una conjugación de palabras, pero ni demás, vamos a hablar con nuestra empoderada del día. Ella es Lili Arauz y viene a hablarnos acerca de Bellespa. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Sí, eso. Bienvenida Lili, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por la oportunidad. Y sí, vengo a hablarles sobre mi proyecto, Bellespa. Lili, tú me preguntaste, dije, ¿y qué vamos a hablar aquí? Bueno, no te preocupes. No te vamos a preguntar nada que no sepas. Lo que queremos es saber de ti, saber de tu proyecto y toda esa información tú la tienes, mi amor. Vamos primero a ver un video para conocer un poquito, pues, de qué vamos a hablar y después te preguntamos, ¿vale? A ver, la producción. Hola, soy Liliana Arauz y soy la fundadora de Bellespa. Bellespa es una aplicación móvil que ofrece servicios de belleza a domicilio. Ofrecemos blower, manicure, pedicure, maquillaje, corte de cabello de hombres y tenemos algunos combos. Al descargar la aplicación tienen acceso a ver los servicios con los precios. Adicional, pueden ver los estilistas que están dentro de la red, ver las calificaciones que han recibido para asegurarnos que es una persona de confianza que va a entrar a sus casas. Adicional, realizan una prueba psicológica, una prueba de destrezas, en donde si dicen que son estilistas, hacen un blower, hacen un peinado, si son maquillistas, hacen un maquillaje y nosotros evaluamos la calidad y el resultado del trabajo. Adicional, evaluamos el equipo, los materiales, para ver si cumplen con las condiciones que nosotros exigimos. Bueno, la idea de cómo nace Bellespa es una anécdota familiar, diría yo. El día que nos íbamos a casar, mi esposo y yo nos íbamos a casar en la playa y el chico que me iba a peinar, a quien yo había contratado meses antes, ese día dijo que no podía ir porque se cayó por una alcantarilla. Entonces, no quise entrar en pánico, gracias a Dios tenía una wedding planner excelente que me ayudó. Como la bodara en la playa, no contábamos con ningún contacto, ni a nadie, ni referencias, pero ella tenía conocidos en agua dulce y logró que le recomendaran a unos chicos y que, bueno, gracias a ellos que lograron cooperar porque los llamaron de allá para allá, los fuimos a buscar, mandamos a alguien que los trajeran, me arreglaron y todo. Entonces decidimos, oye, ¿qué tal que tuvieras algo que te diera ideas de estilistas, de los trabajos que han hecho, de lo que la gente comenta? Y de ahí fue surgiendo poco a poco la idea de hacerlo como una aplicación móvil. Si quisieras utilizar los servicios de Bella Spa, lo primero que debes hacer es descargar la aplicación. La aplicación está disponible para iPhone y para Android. Una vez tengas la aplicación en tu celular, es muy sencillo pedir el servicio. Lo primero que debes hacer es registrar tu cuenta y una manera rápida y fácil es hacerlo con Facebook. Y si no quieres hacerlo con Facebook, lo puedes hacer registrando un correo que tú tengas y llenas los datos de la página de registro. Luego, para pedir el servicio, lo que debes hacer es seleccionar el servicio que deseas. Por ejemplo, si quieres manicure o pedicure, pones seleccionar servicio y en la parte de abajo, si cuentas con un código de descuento, colocas el código que te va a dar el descuento sobre ese servicio. Luego vas a seleccionar el día en que deseas recibir el servicio. El método de pago para Bella Spa es tarjeta de débito o crédito. No aceptamos efectivo, pero para eventos especiales como un bridal shower, un baby shower, en donde es más personalizado, sí podemos aceptar pagos a través de ACH. Bueno, y un mensaje para las mujeres como yo que están emprendiendo o quieren emprender es que se atrevan, den el salto, pero siempre que tomen en cuenta a las personas que tienen a su alrededor, pero que sean personas de su entera confianza, personas que les llenen de pensamientos positivos, porque lo que más les va a llevar son pensamientos negativos y hay gente que te lo va a decir en tu cara que tu negocio no sirve o tu negocio no es buena idea y no debes escuchar eso. Debes tratar de ser pragmático con tu idea, eso sí, y tratar de probar si es buena y crees que va a servir y confiar en las personas que te dicen que tu idea es buena y dale para adelante, no tengas miedo, déjate llevar por tu instinto. Muy buen mensaje Lidia Arauz, casualmente pues esto de llenarse de gente positiva y que de energía positiva, porque generalmente la gente pues como que no se atreve a hacer las cosas y lo que te tire es a negativo y te va a decir esto no va a funcionar, pero tú te atreviste. Sí, bueno, la verdad es que es un reto como lo dije, pero me he rodeado de gente positiva, mi esposo también ha sido de mucho apoyo en esto y ha sido algo de los dos. Oye Lili, específicamente yo viendo, o sea, vuelo de pájaro, vi el reportaje, vi la aplicación y tal, y siempre me quedé un poco. Las mujeres, y otra vez voy a usar mi palabra, son muy tiquismiquis a las horas de dije, ¿quién me va a maquillar? Porque es que él me hace el rabo mal y él me hace el rulo mal, me me hace no sé qué, me gusta cómo lo hace este, ¿cómo yo sé? Porque vi que tienes que escoger al utilista y tal y no sé qué, y tú pues ves fotito y todo, pero y entonces si a ti te hacen una burla, a ver, cuéntame un poquito de eso. Bueno, realmente ese es uno de los miedos que hemos enfrentado con la mayoría de los clientes y todo el mundo nos pregunta, no eres el primero. Por eso hemos dado la opción de que puedas ver fotos de los trabajos, las calificaciones, la mayoría de la gente deja comentarios, entonces ahí puedes ver, y digo, gracias a Dios el boca en boca nos ha ayudado muchísimo, así que todo el mundo comenta la buena canción. Tengo una pregunta como cliente, a ver, si de repente pues son las 8 de la noche y necesito hacerme las uñas para mañana, ¿hay complicaciones? ¿Cómo se maneja lo del horario? ¿En cuánto tiempo llega ese estilista? Una vez lo selecciono en el app, ¿tengo allí para ponerle la dirección? ¿Me sale un teléfono? Cuéntame. Sí, todo eso. Tú entras, escoges el servicio como explicaba, luego que escoges el servicio, pones la fecha, cuando lo quieres, pones la ubicación, lo bueno es que eso lo tienes que hacer una sola vez, después que pones la ubicación, lo grabas y ya te saltas ese paso. Ok. Pones la hora, te va a salir una lista de todos los chicos que pueden a la hora que tú quieres. Oh, buenísimo. Y a veces sí, ajá. Es como cualquier otra aplicación, dependiendo de la disponibilidad. A veces vas a pedir un Uber y no hay, a veces puede que no haya o puede que sí haya una persona. Oye, Uber nos va a tener que pagar aquí ya. Es correcto. Es tanto demasiado. Es correcto, la verdad me parece una aplicación genial, gracias por ser una emprendedora y una mujer que dice, ¿saben qué? Yo lucho realmente por lo que quiero, voy decidida y genial también a todas las personas que te apoyaron en tu camino. Y no, aquí estamos nosotros también para aportar ese granito de arena e impulsarlo, así que invita entonces ya para finalizar a todas las personas a que descarguen la aplicación. Bueno, los invito a todos a descargar la aplicación, está disponible para iPhone y para Android y tenemos un código de promoción de 20% de descuento para el primer uso. Y todos los que lo descarguen, el código es AJI. Me gustó, así que ya usted sabe, si usted tiene su eventito hoy o tiene esa entrevista de trabajo donde tiene que ser bien bonita, usted descarga la aplicación, va, le hacen su puñetito y queda bien bonita y se va bien bonita para la entrevista de trabajo o da bautizos o a lo que sea en Belle Spa.